¡Rompa! Aquí rompiendo en la casa de Henry, tú sabes, la moringa divo, con el gole haitiano, lobuto, rock band. Aquí tenemos a Laura, tapándose la cara, esta es la primera dama de aquí rompiendo donde Henry. Aquí tenemos a Laura, tapándose la cara, esta es la primera dama de aquí rompiendo donde Henry. Aquí tenemos a Laura, tapándose la cara, esta es la primera dama de aquí rompiendo donde Henry. Vamos, vamos arriba, activo con ese al lado de la moringa. Aquí tenemos a Laura, tapándose la cara, esta es la primera dama de aquí rompiendo donde Henry. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!